Con nosotros está Silvia Arce, abogada previsionalista. Hoy lo que queremos, Silvia, es que nos ayudes con toda la información para aquellas personas que se están acercando a la edad jubilatoria, y entonces ahora se preocupan, ¿qué tengo que hacer cuando alcanzo esa edad? A ver, los pasos a seguir. Bueno, primero, lo ideal es antes de llegar a la edad jubilatoria, esto es mujeres 60 años y hombres 65 años, evalúen cuál es su situación. ¿Cómo? Lo primero que hago es, voy al ANSES más cercano a mi domicilio y pido una sábana de aportes. A ver, ¿qué es lo que me hicieron? La cantidad de aportes que me hicieron a lo largo de toda mi vida. Toda esta información que figura en la sábana de aportes puede ser complementada con certificaciones de servicios que me fueron dando a lo largo de la vida. Entonces, muy importante, cuando tengo 50, 55, a ver, ¿en qué empresas trabajé? Y uno hace el listadito. Ahí uno lo que dice, bueno, voy a empezar a pedir certificaciones de servicio para ver cuántos años tengo. Yo tengo que saber que cuando llegue a la edad jubilatoria, tengo que contar con 30 años de aportes. Con lo cual, es una búsqueda de aportes durante mucho tiempo. Lo importante del sistema vigente hoy es que existe una moratoria de aportes. Entonces, esta moratoria de aportes lo que hace es, me ayuda a completar los 30 años de aportes que yo tengo. Si, por ejemplo, una persona tiene 25 años de aportes, esa persona puede adherirse a la moratoria de aportes, paga una cuota de la moratoria y el resto se la van a ir sacando de su jubilación. Con lo cual, la verdad que es un sistema que está beneficiando muchísimo a las personas que tienen algunos aportes. Bueno, y lo que hay que hacer también es ser bien prolijo durante los años que uno ha trabajado en relación de dependencia o que no sé, quizás ha facturado. No, también, mira, el grave problema lo tienen muchas veces los autónomos. Porque, ¿qué pasó? Uno se inscribe como autónomo, paga algunos periodos, otros periodos no los paga. Hay recategorizaciones que no se hacen, moratorias sin pagas. Bueno, todo eso hay que evaluarlo y tiene que estar muy prolijo para el momento de iniciar la jubilación. ¿Próximamente cuál va a ser la jubilación a cobrar? ¿Cómo sabemos? La realidad de todo esto es que lo más importante para poder considerar un haber jubilatorio son los últimos 10 años en relación de dependencia. Atentí esto, ¿por qué? Porque mucha gente me dice, yo tuve unos espectaculares aportes en el año 60 al 70. Y ahora últimamente no son muy buenos. Lamentablemente eso no va a modificar el haber jubilatorio. Siempre son los últimos 10 años.